Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más de Scratch Jr. En esta ocasión quiero enseñarles a realizar historias interactivas aquí en Scratch Jr. Miren, aquí tengo en primer lugar en mi escenario, este que como pueden ver hay una casa, hay estos árboles y esta calle. Los escenarios recuerden que los pueden elegir justo aquí donde está el icono de la fotografía. Ahí pueden encontrar diferentes escenarios que pueden utilizar. Yo en este caso elegí este, ustedes pueden elegir cualquiera que ustedes gusten. También elegí el personaje del gato y este personaje de color morado. Además agregué una pelota. Fíjense que para agregar objetos van a pulsar el botón azul que se encuentra en la parte lateral izquierda. Pulsan ahí y aquí van a poder encontrar una variedad de objetos y personajes que pueden agregar a sus historias. Además pueden modificar sus personajes dando clic donde está el icono del pincel. Ahí como pueden ver está el icono del pincel. Y ustedes pueden modificar sus objetos, cambiarlos de color o agregarles algún otro detalle. Por ejemplo aquí está esta pelota, la puedo cambiar de color. Por ejemplo elijo el color rojo y doy clic en los lugares donde quiero que se aplique el color. Recuerden seleccionar la cubeta de la pintura para aplicar el color a donde ustedes desean que se aplique. Aquí estoy aplicando el color. Y ya vemos que tenemos una pelota diferente. Muy bien, ahora ya que tenemos nuestros objetos los acomodamos de esta manera. Y hay que empezar a programar estos objetos. Vamos a empezar programando lo que es el gato. Lo elegimos de la parte lateral izquierda. Hay que elegirlo para empezar a programarlo. Como pueden darse cuenta en la parte de abajo se encuentra el área de programación. Y aquí ya tengo los bloques listos que utilicé para programar el gato. También podemos observar que aquí tiene este dibujo del gato. Que está en blanco y negro. Ahí lo pueden observar que nos indica que estamos programando a este personaje. ¿Cuáles son los bloques que utilicé? Super sencillísimos. Miren, nada más utilicé el bloque comenzar al presionar. Que se encuentran los bloques de color amarillo. Ahí lo puse. El segundo bloque que utilicé fue el de mover a la derecha. Aquí está el bloque de mover a la derecha. Y le puse un valor numérico de 6. Para que el gato pudiera avanzar 6 pasos. De tal forma que toque la pelota. Y la pelota comienza a moverse. Para que pueda ir con el otro personaje. Este bloque de comenzar al presionar. Solo se va a iniciar cuando yo presione al personaje. Cuando yo de clic. Cuando yo de un toque al personaje. El personaje realiza su acción. Miren, vamos a verlo de nuevo. Presionamos el gato. Se mueve a la derecha. Y la pelota comienza a realizar algunas acciones también. Bien. Entonces vamos a ver. Vamos a revisar ahora la programación de la pelota. La elegimos de la parte lateral izquierda. Una vez que la elijan. Van a colocar esta serie de bloques que ven aquí. Utilicé el bloque iniciar al chocar. El cual se encuentra en los bloques de color amarillo. El bloque iniciar al chocar. Sirve para que cuando un objeto. En este caso sería el personaje del gato. Toque la pelota. Cuando eso ocurra. La pelota va a comenzar. A realizar los siguientes pasos. Que son saltar. Moverse a la derecha. Seis pasos. Después saltar. Y luego moverse a la derecha. Seis pasos nuevamente. Esto solo se va a cumplir cuando el gato toque la pelota. Miren. Ahí el gato tocó la pelota. Y la pelota comienza a moverse. Pero que sucedería. Si el gato no toca la pelota. Vamos a verlo. A ver. Vamos a alejarlo un poquito más. Vamos a alejar un poquito más la pelota también. Y vamos a revisar. Ahí el gato no tocó la pelota. Entonces la pelota no se puede mover. Porque no se cumple la condición. No se inicia si no chocan los objetos. Muy bien. Ahí lo tenemos. Tenemos nuestra programación. Cuando el gato toca la pelota. La pelota salta. Se mueve a la derecha. Salta. Y luego regresa a la izquierda. Bien chicos. Nosotros podemos agregar más escenarios. Dando clic aquí. Aquí van a encontrar lo que es un símbolo. Un símbolo para agregar más escenarios. Bien chicos. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos el botón para agregar. Presionamos este botón. Y podemos agregar otro escenario. Podemos agregar algún otro fondo. Para crear un nuevo escenario. En este caso ya creé el escenario. Y si por ejemplo quieres borrar ese escenario que hiciste. Por ejemplo el número 4 que hice yo. Lo mantengo presionado hasta que me aparezca la cruz. Y ya lo puedo eliminar. Ahora fíjense. Ya hice un nuevo escenario. Que es este que está aquí. Donde cuando yo de clic. Cuando yo presione la bandera verde. Mis personajes comienzan a moverse de un lado a otro. Comienzan a ejercitarse. ¿Verdad? Bien. ¿Cómo hice esto? Primeramente seleccioné al gato. Seleccionamos al personaje del gato. Y lo programamos. Su programación es la siguiente. Ponemos un bloque. Comenzar al presionar la bandera verde. También ponemos el bloque de moverse a la izquierda. Moverse a la derecha. Saltar. Y los encerramos con un bloque repetir. Estas acciones se van a repetir cuatro veces. De tal manera que el gato va realizando esta acción. De moverse a la izquierda a la derecha. Saltar. Luego vuelve a empezar. Haciéndolo así cuatro veces. Luego tenemos al otro personaje. Hacemos la misma programación. Para que haga exactamente lo mismo. Ponemos bandera verde. El bloque moverte. A la derecha moverte a la izquierda. Y bloque saltar. Los encerramos con un bloque repetir. Y podemos observar que los dos personajes hacen lo mismo al mismo tiempo. ¿Verdad? Ok. Ahora también tenemos una opción para entrelazar los escenarios. Para que de un escenario pase al siguiente escenario. Como podemos hacer esto con este bloque. Con este bloque para poder pasar al siguiente escenario. Lo colocamos al final. Al final de la programación. Para que cuando termine. Cuando termine la programación. Pase al siguiente escenario. Lo vamos a ver a continuación. Bien chicos. Aquí estoy en el primer escenario. Lo voy a poner en pantalla grande. Observen nuevamente. Voy a dar clic en el gato. El gato se mueve a la derecha. Va pasando la pelota. La pelota se va moviendo. Y después que termine esta programación. Pasa al siguiente escenario. Al escenario número 2. Ahí podemos ver que se realizó la programación. Donde los dos personajes comenzaban a hacer sus ejercicios. Bien. Ya llevamos dos escenarios. Vamos con el tercer escenario. Nuevamente pulsamos en el botón agregar. Para agregar un tercer escenario. En este caso elegí el fondo de la recámara. Y aquí tengo al personaje del gato. Para lo cual utilicé la siguiente programación. Utilicé el bloque de comenzar. El presionar bandera verde. También coloqué el bloque decir. Y lo que va a decir el gato es. Estoy muy cansado. Después de que diga eso. Va a decir. Es tiempo de dormir. Después se moverá hacia la derecha. Seis pasos. Va a subirse a su cama. Y va a girar. Tres pasos. Para recostarse. Ok. Vamos a verlo nuevamente. En este caso. Tengo que presionar el botón de bandera verde. Porque si presiono el personaje del gato. No sucede nada. Ya que no utilicé el bloque. Comenzar al presionar. En este caso utilicé el bloque. Comenzar al presionar bandera verde. Tengo que presionar la bandera verde. Para que se inicie la programación. Ahí está apareciendo que el gato dice. Estoy muy cansado. Es tiempo de dormir. Y se va a acostar a su cama. Ok. Ahora vamos a entrelazar el escenario número 2. Con el escenario número 3. Para eso tengo que elegir este bloque. Que se encuentra aquí. Y lo voy a colocar al final de la cadena de programación. Para que cuando termine esta programación. Pueda pasar al siguiente escenario. Y es así como puedo entrelazar estos tres escenarios. Ya están conectados. Vamos a ver el primero. Ahí podemos observar que tenemos el bloque de pasar al siguiente escenario. En el segundo escenario igual pusimos el bloque de pasar al siguiente escenario. Y ahora sí vamos a poder reproducir nuestros tres escenarios de manera automática. Vamos a observarlo. Primer programación. Presiona el gato. Ahí se está comenzando a mover la pelota. Segundo escenario. Los personajes haciendo ejercicio. Y tercer escenario. El gato se va a dormir a su cama. Y con eso hemos terminado estos tres escenarios. Esta historia interactiva. Que ustedes pueden modificar. Pueden utilizar otros escenarios. Pueden poner más escenarios. También pueden poner otro tipo de personajes. Cambiarle sus colores. Y pueden crear diferentes historias. Pueden hacer que los personajes digan algunas frases. También ya hemos aprendido a poner sonido. Incluso pueden grabar un sonido. Hablando para que el personaje aparente hablar. Pueden ponerle también otros bloques. Como el bloque para crecer. Para que el personaje pueda hacerse más grande o más pequeño. El bloque de disminuir. Bloque de ocultar. Que puede hacer que los personajes puedan desaparecer. Hay muchos bloques que pueden utilizar para crear sus historias. Recuerden ser muy creativos para lograr cosas asombrosas. Hasta aquí esta clase chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!